Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, serán más de 1200 maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, sección 54, los que se evaluarán este año, informó el dirigente sindical Raimundo Lagarda Borbón. El secretario general del sindicado, señaló que en el proceso de selección que se hizo de manera transparente el año pasado, se evaluaron 900 docentes y este año serán 1200 trabajadores de la educación en las diferentes modalidades. Estamos trabajando haciendo lo propio viendo la parte de la capacitación y acompañamiento, conjuntando un equipo técnico, pedagógico, con experiencia, el año pasado de 1500 maestros que le dieron acompañamiento de la profesionalización, a el 40% 100 destacado, y año con año se va incrementando el número de participantes porque es evaluación de ingreso, de promoción y de desempeño, dijo. Lagarda Borbón precisó que tan solo de desempeño se evaluaran a partir del 13 de junio, 1200 maestros adicional a los que van a intentar la promoción de dirección, subdirección, supervisores, jefaturas de sector, y los voluntarios que quieran evaluarse para indicó que los maestros que salen mal evaluados tienen otras dos oportunidades y tiempo de capacitarse tanto por la parte oficial, como la sindical, además de dárseles acompañamiento para que se capacite y pueda cambiar, cambiar estatus de no idóneo o insuficiente a idóneo o destacado. La invitación de nosotros como sindicato es a dejar de lado la incertidumbre y enfocarse en tener mejor capacitación en su profesionalización para obtener mejores resultados y mejores beneficios económicos, finalizó. EXPIRCFRUJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721